Las autoridades de la Alcaldía de Managua continúan con el seguimiento del programa Calles para el Pueblo, en esta ocasión en la comarca Ollada, ubicada en el Distrito 1 de la capital. Porque aquí era intransitable en la época de lluvia, sobre todo, así que la familia está muy contenta restituyendo el derecho a transitar dignamente por esta zona de la Ollada. Aquí nosotros prácticamente la línea fronteriza entre el Distrito 1 y el Distrito 5. Entonces nosotros el año pasado hicimos una inversión también de 8 millones suman las dos inversiones, tanto el año pasado como este año, para que las familias pudieran tener esta entrada totalmente libre, sobre todo en la época de invierno. Aquí nosotros en estas nuevas 5.3 cuadras entregadas a las familias, el día de hoy tenemos una inversión de 5.670.000 Córdoba. Vamos avanzando y este es parte del programa de Calles para el Pueblo que articulamos con nuestro gobierno central para poder atender con mayor facilidad y ampliamente más barrios en nuestro municipio. En este año estamos invirtiendo 2.440 millones de Córdoba en 151 proyectos en programa de Calles para el Pueblo. Eso significa 105 barrios vamos a estar atendiendo en este año 2023 a través del programa de Calles para el Pueblo. Estamos atendiendo la demanda de prácticamente más de 800 hermanos y hermanas que viven en el sector. Como les decía anteriormente, en época de invierno imposible pasar por esta zona. Además, que es una zona productiva, que se produce verdura, se produce fruta, se producen diferentes productos que las familias sacan a vender en los diferentes mercados y antes era imposible. Entonces nosotros hemos venido atendiendo poquito a poco las zonas de las comarcas, en este caso estamos en el sector de la bollada del Distrito 1. Vamos a beneficiar a nosotros los productores porque nosotros salíamos en carreta, pero la cantidad de productos no la podíamos sacar, o sea que sacábamos la mitad y la mitad quedaba perdida. Pero hoy con esta carretera, tenemos acceso a los vehículos, a las caponeras, a buses. También es un beneficio directo a la salud de nuestros niños, que también circulan por estos caminos hacia la escuela, porque la tenemos al otro lado de la comunidad. O sea, realmente esto nos trae un beneficio único. Para Noticias 12, Gloria Campos.